Las citas de la actualidad religiosa de Cantabria pasan esta semana también por la visita pastoral al arciprestado de Nuestra Señora de Soto. El miércoles, jueves, sábado y domingo son los días señalados de esta semana donde el obispo acudirá a San Vicente de Toranzo y Quintana de Toranzo mañana, al Cocejón, Corvera o Villegar el jueves, a Parvallón el sábado y a San Martín de Toranzo y en Taneda el domingo. Y continuamos anunciándoles que el Colegio Cosca celebrará este viernes día 8 una eucaristía de comienzo de curso, coincidiendo con su 50 aniversario. El horario será a las 10 y media para ESO y bachillerato y a las 12 menos cuarto para infantil y primaria en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la calle San José. Un mes que también estará marcado por el desarrollo de la campaña de pobreza cero. Continuamos con esta misma campaña que se celebra esta semana desde el día 8 hasta el domingo 17, en el que se celebrará una manifestación desde la plaza Juan Carlos I de Santander. Además, este mismo viernes en la plaza del Ayuntamiento podremos ver la actividad Yo Recorto de 6 a 9 de la tarde, un acto que se repite el domingo de 10 a 1 del mediodía en Cártez. Y terminamos este recorrido por las diferentes citas con la Asamblea Anual que Confer Cantabria celebrará el próximo sábado 9 de octubre en la Casa de la Iglesia de la Calle Florida, número 3, para presentar la programación del curso 2010-2011. La conferencia comenzará a las 5 de la tarde.